Bueno, fue David Ríos un fin de semana muy entretenido y hablando de entretenimiento ha llegado el momento de los deportes y parece que hay una sorpresa con David Herrera y quédense con nosotros que al regresar le tenemos toda la acción deportiva pero debajo del agua no se vaya Gracias por continuar con Noticias Univisión 62 Regina, imagínate que David Herrera nos dará los deportes el día de hoy bajo el agua No me digas, y eso hay que verlo ya y usted también lo quiere ver en plena acción a David Herrera Bueno, vamos a pasar con él Adelante David Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una sorpresa más nos hemos dado la tarea de andar por las pistas de carreras y el día de hoy le traemos hasta sus hogares una celebración muy importante los Boy Scouts cumplen 100 años aquí en la Unión Americana me encuentro con Shirley Sanders ella es una de las organizadoras explícame de este evento, Shirley Bueno, va a ser un evento tremendo más de 200 actividades y es un evento realmente para toda la familia así que todos están invitados va a empezar mañana por la mañana tempranito a las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y va a haber un montón de cosas que pueden hacer actividades como BB Guns y arco y flecha y como ven aquí también pueden tratar a cómo bucear Oye, ¿habrá forma de que yo me pueda meter a la alberca? Pues claro, ¿cómo no? Adelante Bueno, vamos a intentarlo ¿y qué les parece si les damos el reporte de los deportes desde abajo del agua? Y bueno, este es el equipo que vamos a utilizar para hacer esta gran aventura se trata de un traje para estar abajo del agua y por supuesto una máscara especial con un micrófono integrado y por supuesto con oxígeno que nos va a permitir hablar abajo del agua ¡Ay! Está fría ¡Ni modo! ¡Oh! Bueno, y en esta gran aventura vinieron Boy Scouts de todas partes de Estados Unidos y por supuesto no podían faltar de México, de Monterrey me encuentro con uno de ellos ¿cuál es tu nombre? Juan Gustavo vente, acércate más para acá vamos acerca de la cámara dime, ¿qué te parece esta gran experiencia de poder bucear y de poder hablar al mismo tiempo? No, no, no nunca le he hecho ese tiempo con el video Una gran experiencia, ¿verdad? Imagínate ¿alguna vez has visto a alguien, a un reportero que dé los deportes abajo del agua? No, nunca le he hecho Bueno, pues el día de hoy lo vamos a intentar ven acércate conmigo desde aquí la información deportiva Bueno, pues vámonos directamente al fútbol americano colegial el equipo de Nebraska número 6 del país derrotó la noche de ayer al equipo de Kansas Kansas State municipal de campo Tyler Martínez completó 241 yardas por tierra y 4 anotaciones para derrotar al equipo de Kansas State cabe mencionar que Nebraska será el próximo rival de la Universidad de Texas el próximo 16 de octubre y en otras informaciones los Austin Aztecs el día de mañana tendrán la oportunidad de pasar a la siguiente ronda pero tienen que remontar tres goles ganar por más de tres goles al equipo del Impact de Montreal actuales campeones de esa liga el encuentro será en el House Park en punto de las 7 y media de la noche así es de que ya saben que apoyar al equipo local y por supuesto también les invito para que venga y traiga a sus hijos a esta gran exposición el día de mañana en el Travis Expo Center de 9 de la mañana a 5 de la tarde eso es todo por mi parte en la acción deportiva desde el Travis Expo Center pero abajo del agua nos vemos que esté bien un gran saludo en el estudio yo aquí me voy a seguir divirtiendo y aprovechando esta gran oportunidad abajo del agua atrevido el David